Señora mía, que desde el cielo me miras, con tu rosario llenas mi alma de alegría. Te miro, Madre, y entre dientes se desliza, sin darme cuenta la primera Ave María. Ave María, Ave María, a veces creo que sin ti me moriría. Ave María, Ave María, no me avergüenzo de llamarte cada día. Saber sufrir, saber estar, saber gozar, saber vivir, saber morir, saber luchar, saber rezar. Saber decirte una vez más, te necesito y aquí estás, eres mi madre y esa es mi seguridad. Ave María, Ave María, tu nombre solo llena mi alma de alegría. Ave María, Ave María, la madre del Señor también es madre mía. Si estoy cansado del camino y la sonrisa, se me ha borrado, vuelvo a ti, Ave María. Ave María, si cae la noche y todo me atemoriza, te tengo al lado con decir, Ave María. Ave María, Ave María, cincuenta veces te repito cada día. Ave María, Ave María, ave María, cincuenta mil millones de repito cada día.